Estamos en el sector de La Casona, entre la carretera de Santa Rita, yendo hacia El Negrito. Aquí se ha encontrado una persona muerta de sexo masculino, según un pariente que está aquí, puede ser su hermano. Este se encuentra con una camisa desabotonada y un blue jean azul, y este corresponde al nombre supuestamente de Milton Bonilla, de 27 años de edad, según los datos que nos da su hermano. Pero están, que confirme, Medicina Forense, ya que está en el interior de un matorral y cubierto ya con un saco. Esta persona fue encontrada hace un poco tiempo atrás, y se nos informa de que esta persona fue vista la última vez, a las 5 de la tarde, y se encontraba bebiendo bebidas alcohólicas. Vino a visitar a sus parientes desde el sector del Puerto Cortés. Eso es lo que podemos informarle de ese Eduardo Maldonado.